La noche me llama, mis madrugadas, voy a encontrar un lugar Muy manija Qué onda bro, cómo va eso Qué onda mío, estamos ahí maquillando Toda la preparación Oluna ahí, la 1, Oluna Dice que no durmió mucho, así que hay que tener cuidado No, mentira Estamos en el estudio, vamos a grabar unas escenas ¿Vas a salir, Bruno? Vamos a grabar más adelante Bueno mío, estamos acá, primero outfit Le mandamos a mi cadenita, que son mías Te las nombré el otro día Me roba todo, hasta las zapatillas Me quiere robar, me las presta ahí Para el videoclip, un ratito Vamos a hacer la primer toma, que nada Seguramente la vieron ahí el videoclip, va a ser yo entrando Acá por la puertita esta Y vamos a grabar acá la escena en el micrófono En el estudio, así que vamos a ver qué sale Arranca eso, no arranca bro Primer toma de todas va a ser, eh, vamos a ver cómo sale La noche me llama, mis madrugadas A encontrar un lugar Día perdido, sin disciplina Busco la felicidad Miren cómo se largó, guacho Con la broma Se moja todo el celu, pero bueno, se largó fuerte No sé cómo vamos a hacer con las escenas Que tenemos por ahí escenas, teníamos la calle La última lo hacemos bajo la lluvia, no pasa nada Acá, te vamos a mandar Bueno amigos, terminamos acá las escenas, estamos con Nico El 1, ¿cómo salieron? Renteala, amigo, renteala El jubi acá, que no sé qué está haciendo, boludo Queda un aguacho, altas escenas quedaron ¿Sale o no sale? ¿Va a quedar alto videíto? No, 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 no ¿Y para qué falta? Falta la parte de los bros, puntos Pero eso lo vamos a ver más adelante Y bueno, acá nos vamos a ir para Tenemos que pasar a buscar al fotógrafo La foto de acá la saqué yo así, corta cara de perro Y después de ahí nos vamos para Cani Nos vamos a la casa, a la mansión ahí con los chicos Va a estar Ian, va a estar Nico Y vamos a seguir grabando ahí las escenas que faltan También la escena estudiando y todo eso Así que bueno, vamos a ir Estaba lloviendo una banda Se largó a llover con todo Yo tenía que ir a buscar el auto yo, viste, para pasarlo a buscar Me mojé todo, amigo, me mojé todo, me mapeé Y cuando llego el auto, dejó de llover Y dije nada, no puede ser Bueno, gente, el día de grabación toco con lluvia Es así, es así, a veces toca Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Ya llegamos a Cani, ahí viene Donde estamos acá en la habitación del Vianney No sé si se acuerdan que acá hay un cuartito Este cuartito que no lo usamos, casi nada Estaba como abandonado Mirá, lo decoramos todo para el videoclip Le pusimos una mesita, como una sala de estudio Y todos los libros esos que traje de casa Que son una banda ¿Esta remera de quién es? Esta remera es mía, boludo Qué chanita Vamos a ver qué sale Así que nada, amigos, vamos a grabar esta Es una escena, ahora Julio está grabando un poquito ahí Y vamos a ver cómo sale Bueno, estamos ahí, tercera escena ¿Tercera o cuarta es? Los pibes no sé, están re cansados Ya estamos laburándose una banda Cuarta locación Cuarta locación Pero bueno, vamos a grabar una toma acá, ¿no? En la calle Para que pase el auto Porque si no, no van a pisar Pero bueno Cuarta toma acá Un playback mío Solo así con este look Y bueno, vamos a ver qué sale Voy a darme Me llaman Marugada Al encontrar un lugar Días perdidos Sin disciplina Un con la felicidad Mucho que cama Y busco solo rally Estoy haciendo un plano más cerrado esta vez Ok Porque ya tenemos dos planos Pero bueno ¿Para cambiar? Sí, para tener Y después no, nada amigo Y después me cambio Y hacemos una caminando así Hay una placita ahí que hay como una hamaga Podemos ir ahí también Bueno, terminamos ahí La tercer toma Acá en la calle playback Estamos todos los pibos Acá me está enseñando Me dice Si querés bloguear, comprate uno de estos ¿Sabés cuánto debe salir eso, brud? Mirá, ¿cómo hace? Ahí va Esa No, amigo, está buenísimo Para la selfie, amigo Está sacado para la selfie La arpeada Ahora que se viene Entonces se viene Un vestuario con la ropa de estudio Acá Pero eso va a ser actuado No es playback ni nada Eso es una actuación Como yo caminando Como triste Algo así se puede decir Bueno, amigos, terminamos de grabar una escena más Grabamos acá en la placita del barrio Empezó a llover un poquito Los pies están ahí guardando la cámara Así que bueno, vamos a ir rápido otra vez para casa Y a grabar la escena final con los chicos Con Gian, Nico y Juli Que bueno, esa va a ser la parte como más épica Estarnos acá Vinimos al tercer piso El famoso tercer piso El bolichito, amigo Este es histórico ¿Qué vamos a grabar acá? Y acá, ¿qué vamos a grabar? Una escena más con todos los pibes Mirá, vení, vení Quiero que vean cómo está grabando todo, boludo Te re largo a llover otra vez Está lloviendo, amigo Mirá, acá está con la nochecita Vamos a armar una escena acá En el sector del pool Donde le gano siempre a los pibes Así que bueno, boludo Está como con Brian Acá sacamos unas fotitos Fotones, amigo Voy a poner acá unas varias fotos Y nada, estoy súper ansioso Les voy a decir la verdad Por ver cómo va a quedar esta escena Ahora van a subir los chicos Y vamos a terminar Yo quiero que digas ¿De quién son estas zapatillas? Estas son mías, amigos Chau, chau, chau Tu cintura Ya subieron de una vez por todas Ahí está el Bianchi comiendo sanguchito Me compré tres docenas, amigos Para grabar Tres docenas de sanguchos Mirá, lo que veo ¿Hay tostadito después? Hay tostadito O sea, yo los invito a grabar un video Pero le doy sanguchito ¿Cómo está? ¿Y a Juli? ¿Ahora viene la mejor parte? Viene la mejor parte Ahora viene la parte de los pibes Todos los pibes, amigos Los pibes ahí En el rinconcito del pool Donde le gano siempre Ya dije ¿Qué estás grabando para YouTube? ¿Qué? ¿Estás grabando para YouTube? Ah, YouTube Y dice, no, está boludo Si siempre hago boludeces Así que bueno Voy a dejar el cero ahora Vamos a mostrar un poquito También las tomas ahí con los chicos Vamos allá Se viene, eh Vamos allá ¡Animé, pa! Está Eliani limpiando Muy bien, amigo ¿Por qué? Porque no nos gustó la toma esa En la esquina Esto es mechado Hay que mechar Hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar No sé si sale igual o sí Todo sirve, todo sirve No sé si va a salir Le digo la aposta No sé, lo único que sé 10 puntos Vos le tenés que dejar a Nico Que tiene la magia Si no vayan a ver No hay otro igual, eh No, no, no No hay que tirarme la promoción Muy bien, muy bien ¿Quién la grabó también? Nico Bueno, amigos Terminamos la grabación Estamos acá con Juli Que está matado también Brian Que quedó sacando fotitos Vamos a sacar las últimas fotos del día Y listo Estamos por finalizada la jornada La verdad que estoy muy contento Espero que quede bien el video Porque le metimos con todo Las piernas no me dan más No sabía llevar tanto tiempo Grabar un video aquí Pero bueno Todo sea por un buen video Espero que les guste la canción Acá voy a dejar el link también del temita Por si no lo escucharon Pueden ir a escucharlo Y nada, gente Los amo Y nos vemos la próxima Chao Sobran ganas Chau 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 Gracias.